¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se encuentra ya mejor? Teniendo en cuenta que casi me arrancan la cabeza, han sido ustedes muy amables. Bueno, voy a casa. Espere, espere. Puede tener un traumatismo cráneo encefálico. ¡Joder! No me asuste. A ver si en vez de morirme del golpe me muero de infarto. ¿Tiene usted familia? Mi gata del Miram. Y también hablo con la televisión. Cuando hay fútbol, suelto cada taco y esa noche duermo sin tranquilizantes. ¿Por qué lo dice? Porque debería quedarse aquí más tiempo en observación. Para ser usted médico, echa una peste a sardines que confunde un poco. Es que soy pescadero. ¡Ah! La medicina la tiene como hobby. Es lo normal. Hice un cursillo de boy scout y supervivencia. Sí, y otro de corte y confección. ¿Y eso qué tiene que ver? Verá usted, yo le salvé la vida y no me gusta dejar las cosas a medias.